Durante el fin de semana muchos trabajadores del Estado se enteraron que sus contratos habían sido revocados. Hoy, primero de julio, se enteraron que no fueron renovados. Y de hecho hay una protesta de trabajadores de ATE en el Ministerio de Desarrollo Social. Allí está trabajando Alan Zurita. Alan. Sí, Damián. Bueno, la situación aquí es la siguiente. Por ahora no hay manifestantes en este momento, sí, pero a pesar de que fueron ya citados para aproximadamente entre las 9 y las 10 de la mañana hacerse presentes aquí en el marco de lo que bien decía, sí, la finalización de contratos, más de 2.000 durante este fin de semana, con el detalle de que fueron notificados ya desde la semana pasada. Es decir, jueves y viernes les estuvieron llegando distintos mails para notificarles que ya prescindían de sus servicios. Es por esa razón que no sólo se van a manifestar aquí distintos trabajadores del Estado, sino también en otros puntos de la capital federal. Es en el caso de la Avenida Libertador, cerca de la General Paz, en la ex ESMA. Estamos hablando también del INTI, allí en la Avenida General Paz y Constituyentes, en el Ministerio de las Mujeres, aquí cerca también en el macrocentro porteño. Y como también pueden observar en este momento, un operativo dispuesto, conformado por la policía de la ciudad, en caso de que, esperemos no suceda, ocurra algún tipo de desmán o por lo menos intenten cortar la calle. Sí, Virginia. Alan, ¿a partir de qué hora entonces están previstas las protestas de aquellos trabajadores a los que no se les renovó el contrato y probablemente de muchos que se solidarizarán? En este momento ya la concentración estaba pautada para ahora, para las 9.30. Ah, ok, perfecto. Pero por lo general es una hora de referencia que se pone, siempre suele comenzar media hora después. Sí, por lo pronto la policía ya llegó. Sí, 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 la policía fue la primera. Estuvieron desde temprano, según me comunicaron allí, preparados para ir conformando el operativo de seguridad que, insistimos, tiene que ver con este objetivo de impedir que se realice cualquier tipo de corte de calle o de avenida. Lo que nos dijeron también aquí cuando llegamos hace instantes es que el objetivo es manifestarse sobre la plaza, sobre la vereda, sin afectar al tránsito. Pero bueno, como se sabe, también puede ocurrir lo contrario. Déjame, Alan, dar un poco de contexto a esto. Esto en realidad es como la segunda etapa de aquella primera ola de despidos, tal vez mucho más grande que la que se espera para ahora, de despidos en realidad no renovaciones de contrato, que es el mecanismo que está usando el gobierno para achicar la planta de los empleados públicos. Se habló en su momento, el anuncio fue de un total de 75.000 contratos, pero por etapas. Van por mucho menos de la mitad y ahora, bueno, esta es una nueva fase de ese plan que se presume continuará a medida que se vayan cumpliendo los trimestres, porque vencen cada tres meses los contratos. Y el gran problema es que lo que denuncian los trabajadores es que no son contratos que comenzaron hace seis meses. No, claro. La mayoría llevan 10, 15, hasta más de 20 años. Bueno, ahí está discutido, no sabemos si la mayoría o no. No, no se sabe, no, 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 mucho. Claro, ahí es donde no hay mucha información transparente porque unos dicen una cosa, otros dicen otra. Eso termina viendo que lo que termina mostrando es un sistema irregular de contratación del propio Estado y que por la modalidad de contratación temporario, una persona que lleva temporaria 10 años, o sea, no es un trabajador temporario. Definitivamente no. Entonces, la no renovación del contrato es un despido de un trabajador que por la Constitución se le garantiza la estabilidad en el cargo. Entonces, ahí hay un problema grande y de hecho en este momento hay protestas frente al INTI, al Instituto Nacional de Tecnología Industrial en Constituyentes y General Paz, donde también muchos trabajadores fueron anunciados que no se les renovaban sus contratos. Hubo hace un ratito enfrentamientos, choques con la Guardia de Infantería, precisamente con los manifestantes que estaban intentando ingresar al lugar. Esto ocurrió hace instantes, nada más. Sí, Alan, te escuchamos. Sí, si me permiten, este era uno de los mails que llegaron en los distintos días, es decir, viernes, sábado, domingo, pero aquí tengo uno que le llegó a un trabajador por parte del Ministerio de Capital Humano. Esto fue el viernes 28 de junio, cerca de las 18 horas. Por medio del presente les informamos que por indicación de la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Justicia y en consonancia con el decreto 451 barra 2024, su contrato no será renovado a partir del 1 de julio, es decir, el día de hoy. Y por otra parte, se informa que en el supuesto de contar con bienes patrimoniados a su cargo, deberán gestionar su devolución en la sede de esta jurisdicción, cita en Avenida Paseo Colón, al 200 de la Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes, entre las 10 y las 16 horas, queda usted debidamente notificado. Esto le fue llegando, este correo electrónico le fue llegando a los distintos trabajadores que se fueron notificando de esta manera, de esta situación, lamentablemente para ellos, que tiene que ver con la no renovación del contrato. Es decir, esas son palabras que se utilizan formalmente en la notificación del MEI para no hablar de despidos, pero es una no renovación de contrato de los trabajadores del Estado en el marco del achicamiento del Estado por parte de la Administración Miley. Muchas gracias, Alan. Sí, que el gobierno ya anticipó que van a ser unos 70.000 en total los agentes que van a ser... A quienes no se les van a...